La falta de participación de la mujer en la política del país ha ocasionado que algunos partidos políticos puedan cumplir con lo que establece la ley electoral en Nicaragua, que ordena que las mujeres conformen el 50% de las candidaturas a cargos populares presentados por partidos políticos, afirma analista Francisco Delgadillo. La igualdad de género es algo que está en la constitución y que está en la ley electoral, pero que en la práctica es difícil de cumplir, porque generalmente las mujeres están dedicadas al hogar, a la familia, están dedicadas a otra cosa y muy pocas mujeres les gusta participar en política. Es más, la mentalidad de las mujeres es más práctica que la del hombre. Dicen, no, no andes perdiendo el tiempo ahí. Inclusive mi esposa a mí me dice, mira, no te metas en eso, no andes perdiendo el tiempo. La mujer es más práctica y cuesta. Mira, los partidos políticos que participaron en esta recién campaña presidencial, de buena fuente sé que tenían problemas para completar la fórmula mujer, varón, varón, mujer, porque ya sea que se les dificultaba el hecho de que la mujer fuera de primera o de segunda, siempre tenían el problema. ¿Qué es lo que hicieron? Muchos de ellos recomendaron a sus militantes que dentro de su familia buscaran mujeres, si eran varones, y si eran mujeres que buscaran un varón dentro de la familia que lo acompañara, porque de otra manera no podían llenar los espacios. Y es más, yo me atrevo a decir que la mayoría de los que participaron, si llenaron el 80% fue porque esa es una condición o una obligación de la ley electoral, que si no, no los dejan participar. Delgadillo dijo que se debe de trabajar para que haya liderazgo en la mujer. Que se debe trabajar, capacitar, formar y cambiar la mentalidad de este país, en el sentido de que el hombre es el que hace todo y la mujer tiene que estar relegada a cuidar hijos, a barrer la casa, a limpiar la casa, a planchar la ropa, la costumbre que ha habido aquí, ¿verdad? El machismo hay que erradicarla, pero no es diciendo en una ley el 50% ahora es mujer, el 50% es varón, sino hay que irlo fomentando y metiendo eso en la mentalidad de todos los nicaragüenses en general. Noticias 12, Darlen Tellez.